Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, lo que vamos a hacer es presentarnos. Mi nombre es Nacho Jiménez y soy el responsable de la especialización y de la tribu Big Data dentro de Minsight. Mi nombre es José Manuel Martín, vengo representando al colectivo de recursos humanos. Hemos separado la sesión en dos bloques de presentación. En una primera, lo que vamos a contaros es un poco una introducción desde la perspectiva de cómo afrontamos todo el reto de Big Data desde Minsight para luego un segundo apartado donde os explicaremos un poco todo lo que son planes de carrera asociados también con esta especialización. La primera cuestión que vamos a plantear sobre todo es de orientación sobre todo estos temas de Big Data. Y sobre todo, vamos a empezar por una definición, algo tan sencillo o que pueda parecer tan sencillo, pues en estos casos, sobre todo lo que nos encontramos es que en muchas ocasiones, también desde una perspectiva cliente, cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas, no está tan claro. Al final, y por poner una definición simple, al final es todo aquello que no puede ser procesado utilizando todo lo que es tecnología tradicional, sea por cantidad, tipología o rapidez de respuesta. Al final, esto define lo que son las tres famosas Vs, que desde un punto de vista de la primera V, que sería el volumen, bueno, pues al final lo que nos encontramos dentro de estos clientes es que hay un gran volumen y cantidad de datos donde ni se está analizando ni se utilizan en esa cultura analítica. Lo que posibilita sobre todo todas esas tecnologías es el procesamiento de toda esta tecnología. En una segunda dimensión están todos los temas de variedad y todo lo que ha sido esta explosión del ámbito digital y de cómo vive y se relacionan en la red. Al final, estamos hablando de 35.000 millones de dispositivos conectados en el 2020 con la cantidad de datos, en este caso, que puede generar. Y sobre todo, y un poco el salto cualitativo que puede generar todo este tratamiento de datos, es el tratamiento de datos no estructurado, como puedan ser imágenes. Luego os contaremos algunos casos y algunas aplicaciones que estamos teniendo en estos momentos. Y luego, por último, también esa capacidad para desde un punto de vista de tratamiento de la velocidad. Con lo cual, el gran ejemplo es Google, que al final dice, oye, está dando respuesta gracias a la distribución informática en respuestas a sus búsquedas en menos de 0,2 segundos. Esa necesidad, lo que implica o lo que lleva es sobre todo a la posibilidad, en este caso, de una personalización inmediata de oferta, orientada un poco a esa inmediatez, desde el punto de vista del aquí y ahora. Y sobre todo, todos los temas relacionados con temas de fraude en tiempo real. Ya no es esa necesidad de analizar esa información a posteriori o con datos históricos, sino la capacidad, en este caso, que los sistemas nos pueden permitir el ofrecer esa posibilidad de detección del fraude en tiempo real. Al final, toda esa evolución tecnológica y todo lo que conlleva la disminución de costes de almacenamiento, bueno, pues ha permitido esa irrupción del ámbito Big Data. Pero al final, desde nuestra perspectiva, al final, sobre todo es lo que está suponiendo desde un punto de vista de una perspectiva de, tanto de mejora de los negocios actuales hasta llevarnos a un escenario de nuevos modelos de negocio. Que, bueno, lo que implica desde una perspectiva también de cliente es que, bueno, pues clientes tradicionalmente del ámbito financiero pues ya estén dando otro tipo de servicios que no están dentro de ese core tradicional. O incluso, bueno, pues ahora mismo estamos trabajando con alguna telco que está también en disposición de empezar a lanzar nuevos negocios como puedan ser bancos dentro de la propia operadora. Vamos a hablar, o sobre todo, a partir de esas UBs que hablábamos anteriormente vamos a contaros un poco hasta dónde llevamos nosotros esas UBs. Ya hay actualmente, ¿vale?, gente que habla de siete UBs diferentes dentro del Big Data pero, bueno, como veréis ahora nos vamos a quedar en cinco. Y sobre todo, ¿cómo ha ido irrumpiendo a través de, o cómo ha ido evolucionando hacia esa necesidad? El punto de partida siempre, y esto es un poco la recomendación que nosotros hacemos es tener claro cuál es el punto de partida, ¿vale? Desde una perspectiva de cuál es, ¿vale?, el criterio de esa necesidad de mejora. Tenemos muchos clientes que también se están acercando a este ámbito como puramente curiosidad pero, sobre todo, ¿vale?, nosotros insistimos mucho en esa necesidad de mejora desde un punto de vista de negocio. Al final, ¿vale?, pues en esa primera dimensión lo que nos encontramos son muchos clientes que o bien por una necesidad de volumen, ¿vale?, de mucha información, de almacenamiento de mucha información o incluso del tratamiento, ¿vale?, de esa variedad de datos como hablábamos antes o desde el punto de vista de velocidad, lo que están creando son grandes repositorios de información a los cuales, ¿vale?, pues en este caso, sin esa necesidad de mejora del punto de partida que comentábamos antes, pues se convierten en un gran error, ¿vale?, en un gran fallo puesto que lo que no se piensa sobre todo es en esa siguiente derivada cómo podemos obtener valor de todo este tipo de información. A partir de ahí, ¿vale?, llegaría la cuarta V, ¿vale?, que sería todo lo que es relacionado con veracidad. Un aspecto muy importante de este tipo de entornos sobre todo es establecer cuáles son los criterios, ¿vale?, de una mínima calidad de información. Todo lo que es la aplicación de modelos estadísticos, analíticos, analítica avanzada sobre información y repositorios que no tengan esa capacidad de calidad de información, pues lo que nos lleva es a un problema desde un punto de vista de incertidumbre. Y la última dimensión, sobre todo, ¿vale?, y la más importante es todos los temas relacionados con valor. Desde un punto de vista o desde diferentes perspectivas, ¿vale?, hay una primera dimensión que hablamos de todos los aspectos relacionados con eficiencia y mejora, en este caso, de los procesos de obtención de datos desde un punto de vista de respuesta de los sistemas. Una siguiente derivada que sería todos los temas o todos los aspectos de accesibilidad, ¿vale?, donde, bueno, pues al final el concepto de democratización del dato es algo que también, ¿vale?, está irrumpiendo de forma significativa en las empresas y donde de alguna manera se abandonan todos esos hilos de información para convertir repositorios únicos accesibles por toda la organización. Y todo lo relacionado con esa tercera derivada, que es ahora un poco la que más de moda está, que es, oye, ¿cómo aplico inteligencia o cómo saco ese valor real a esos datos?, ¿vale? Y a partir de ahí lo que se establecen son, bueno, pues esas grandes preguntas que normalmente y nosotros, bueno, pues agrupamos desde un punto de vista de anticipación, como decíamos antes, es decir, sobre todo cómo podemos aplicar modelos que desde una perspectiva de ese valor y de esa inteligencia nos permitan detectar de forma temprana fraude o, en este caso, como la siguiente derivada que podría ser todos los temas de personalización que comentábamos antes. Y también muy ligados, ¿vale?, en ese tercer punto a los aspectos de optimización, ¿vale?, y todo lo que es reducción de costes, ya sea a nivel de infraestructura y a nivel de gastos en TI. Para evitar todos esos problemas que comentábamos, ¿vale?, pues el punto de partida, como decíamos, siempre una necesidad de mejora, un caso de uso bien cerrado, bien concreto, y sobre todo cómo ayudamos también a las organizaciones a poder llegar hacia, bueno, pues ese escalado de todo lo que son los aspectos de Big Data. Pues sobre todo a través de estrategia, ¿vale?, es muy importante sobre todo y le ponemos mucho foco cuando llevamos a estos proyectos cuál es esa estrategia de adopción de lo que es tecnología Big Data desde un punto de vista de TI, ¿vale?, luego veremos un poco también esa dimensión tecnológica, cómo está influyendo dentro de las organizaciones, y también desde un punto de vista de negocio, como decíamos antes, es decir, el para qué de todos estos aspectos Big Data. Adicionalmente a todos estos temas de estrategia, también hay otra derivada importante, que son todos los temas relacionados con el gobierno, ¿vale?, al final, dices, se están manejando mucha información y, bueno, pues tienen desde un punto de vista de seguridad, de organización del dato, aquí empiezan a aplicar también normativas de protección de datos, como pueda ser la GDPR, el acceso y el uso que se hace de toda esta información, y por lo tanto, ¿vale?, también desde esa perspectiva de gobierno y de cómo se tiene que organizar y ordenar ese dato, pues es bastante importante. Yo creo que un poco como conclusión de esta parte, sobre todo es, no tiene mejor a quien tiene más datos, sino que, de alguna manera, quien sabe gobernarlos y, además, quien sabe hacer esas mejores preguntas y quien sabe sacar ese valor. Al final, ahora os vamos a contar, ¿vale?, desde una perspectiva de proyectos y de lo que venimos haciendo y del entendimiento, pues, aparte de la estrategia y gobierno que comentábamos antes, sobre todo, ¿vale?, todo lo relacionado con esos proyectos de Data Lake o Data Hub y todo lo que sería esa perspectiva más analítica que agrupamos dentro de lo que son la parte de Data Labs. Bueno, como decíamos al principio, necesidad de mejora, ¿vale? Aquí os hemos resumido un poco, sobre todo, qué es lo que nos encontramos al otro lado, ¿vale? Desde una perspectiva de cliente, esas necesidades de mejora vienen desde una perspectiva técnica, ¿vale? Desde un punto de vista técnico lo agrupamos en tres categorías. Una primera que puede ser la mejora de disponibilización de datos, ¿vale? Al final, sobre todo, hay mucha necesidad en cuanto a todos los temas de tiempo de respuesta de consultas, tiempo de obtención de datos, incluso desde una perspectiva de visualización, ¿vale? Y de formas, de nuevas formas o el establecimiento de nuevos mecanismos para representar una capacidad de datos muy amplia. Y sobre todo, ¿vale? Y es el nexo común o la reducción en este caso entre la diferencia de los sistemas informacionales y todo lo que es la capa más operacional a través, ¿vale? De creación también de conceptos muy de este mundo como puedan ser todos los temas de apificación y arquitecturas de servicios que desde un punto de vista de datos, ¿vale? Sobre todo está el proporcionar el dato como servicio a todo el ecosistema de aplicaciones de negocio. En una segunda derivada, en cuanto a esa necesidad de mejora técnica, nos encontramos todo lo que son capacidades de procesamiento y de respuesta en tiempo real, ¿vale? Como decíamos, bueno, pues al final toda esa capacidad que nos está ofreciendo el poder conocer o el poder tratar datos de IoT o de sensores en tiempo real o datos de las redes sociales de lo que está pasando en un momento determinado, bueno, pues nos ofrecen también nuevas capacidades de analítica de información. Aquí, por ejemplo, por contaros algún ejemplo, pues sobre todo aplicaciones muy ligadas a lo que es el lanzamiento de campañas en tiempo real, cómo es su acogida o cuál es el sentimiento que puede haber ante el lanzamiento de determinadas campañas, pues son proyectos también muy típicos relacionados con estas capacidades de real time o incluso, ¿vale? La toma de acciones en un momento dado, en tiempo real, pues en función de disminución de calidad del servicio o incluso basado en patrones de movimiento, ¿vale? Como os contaremos más adelante. Y luego la tercera derivada está, bueno, pues más ligada a todo lo que es reducción de costes, como decíamos. Bueno, pues al final también lo que son los sistemas legacy o las aplicaciones en este caso también que podían dar uso y servicio a toda la parte más analítica o a esa parte más de tiempo real, bueno, pues con este tipo de tecnologías también lo que supone es una apertura, ¿vale? a un mundo más open, a menos coste de licenciamiento y por lo tanto una oportunidad también para reducir esos costes. Y luego desde una perspectiva de negocio, aparte de lo que es una derivada, ¿vale? de más analítica y que, bueno, pues permite en este caso a los usuarios de negocio la utilización de esos datos para hacer análisis de comportamiento o análisis de determinadas problemáticas, sobre todo en este caso es, bueno, cómo esos datos y esa nueva información nos están permitiendo el abrir, el tener una visión más amplia y el crear nuevos modelos de negocio a partir de esa información, ¿vale? Aquí ejemplos muy claros es todo lo relacionado con el cliente y esa visión 360 que nos permite ya no solo saber qué es lo que está haciendo por nuestros canales tradicionales, sino qué es lo que está haciendo relacionado con todo el mundo y todo el ecosistema con el que adicionalmente desde un punto de vista de negocio me puedo estar relacionando. Concepto Data Lake, ¿vale? Pues al final yo creo que es algo muy oído y muy ligado en este mundo, ¿vale? Al final estamos en esa era de los Data Lakes, ahí os dejamos algunas pinceladas de lo que estamos haciendo. Ya os digo que nos movemos un poco en todos los sectores y al final ese concepto Data Lake al final lo que implica es almacenamiento y tratamiento de mucha información, ¿vale? Pues ahí os dejamos desde un punto de vista de tratamiento de datos, pues estamos tratando los 150.000 eventos de red de una telco, ¿vale? Tratados por segundos, podéis imaginar esa cantidad ingente de información, el tipo de procesamiento que puede necesitar y sobre todo el valor que le puede sacar en determinados momentos. Os ponía algún otro ejemplo, como pueda ser también a nivel de consumo eléctrico, pues todo lo que es la irrupción de los contadores digitales, ¿vale? Y todo el tratamiento de esa información para conocimiento, en este caso, de todo lo que son los usuarios, pues no os podéis ni imaginar también el volumen de información y sobre todo la información y los servicios añadidos que se pueden sacar a partir de toda esa información. Bueno, por tratar también un poco de hablar de lo que es ese concepto Data Lake, ¿vale? Al final no deja de ser un concepto que ponemos en dos capas diferentes, ¿vale? Por un lado, todo lo que es el dato en crudo, ¿vale? Es decir, todo lo que es ese concepto Data Lake, lo que trata es de obtener toda la máxima información de todos los sistemas y además, desde un punto de vista, tratar de ser lo más fieles a sus orígenes. Es decir, tratar que en ese dato en crudo, salvo las mínimas validaciones posibles, pues tengamos una trazabilidad de todo el dato tal cual viene en origen. Y luego, a partir de ahí, de ese dato, que puede ser un poco el centro de ese Data Lake, es construir ya las capas más estructuradas y, como decíamos, desde una perspectiva de la cuarta V, sobre todo muy orientado a todos los temas de calidad y veracidad del dato, ¿vale? Que al final, dices, oye, todos los usuarios tienen posibilidad de analizar toda esa información o de utilizar, pero dependiendo un poco del nivel, ¿vale? Al que tengan que acceder a los datos, pues pueden tener acceso a una o a otra de las capas. Aquí os ponemos dos ejemplos, bueno, como os decía, ¿vale? Pues un ejemplo donde hemos implantado este tipo de tecnología creando un Data Lake, puede ser Orange, donde estamos tratando 13.000 millones de registros día. Aquí, al final, es un proyecto que, bueno, pues por normativa legal, todas las operadoras tienen que tener toda la información, tanto de tráfico de llamadas de voz como de tráfico de datos, y lo que se montó es una infraestructura, ¿vale? En este caso, basada en arquitecturas Big Data, para almacenar toda esa información y, sobre todo, ¿vale? En este caso, no solo desde un punto de vista de almacenamiento histórico de información, que os podéis hacer una idea de lo que puede suponer, sino también desde el punto de vista de explotación de datos, ¿vale? Que yo creo que, bueno, pues al final, ¿vale? Lo que tienen que cumplir también son unos SLA, ¿vale? Porque al final, quien te pide este tipo de información, pues son entidades judiciales, son investigaciones, con lo cual tienen que estar en tiempo y forma. Como vamos un poco justos de tiempo, ¿vale? Sobre todo voy a incidir en algunas de las experiencias para que os puedan dar también un poco una idea del amplio porfolio de proyectos, en este caso, que manejamos en la actualidad. A nivel, sobre todo, de todo lo que es esa parte de migración técnica, mensajes muy claros, sobre todo la gente que viene más de unos ámbitos más tradicionales o más tradicionales desde un punto de vista de arquitecturas, de información y demás, pues yo creo que es un proceso también de desaprender, ¿vale? Y digo desaprender de esas tecnologías y de esas formas de hacer para encontrarnos en un nuevo entorno donde, bueno, pues al final no es tanto las particiones, los índices, las estadísticas, sino un poco ese tratamiento desde el punto de vista de información. También desde un punto de vista de utilización del dato, es casi volver a hace unos años cuando, bueno, pues partíamos de lo que era mucho desarrollo a medida para el tratamiento de toda esta información, luego vinieron las herramientas más o menos gráficas y estamos otra vez en ese momento inicial donde, bueno, pues hay una necesidad también de utilización de programas muy, o de programación muy específica también para poder asegurar tanto todo lo que son procesos de ingesta como de tratamiento. En la parte de reporting, mucho por hacer, como decíamos, no hay una estandarización, hay muchas herramientas, muchas soluciones y sobre todo, ¿vale?, en este caso están irrumpiendo nuevas tecnologías y nuevas visualizaciones que se adaptan mucho más a las capacidades, como decíamos, de tratamiento de estos volúmenes de información. Y desde un punto de vista de proyectos, pues al final hay una componente de alta complejidad, ¿vale?, por todos los elementos, en este caso, que tienes que hacer o que tienes que integrar dentro de los proyectos. También desde un punto de vista de lo que es metodología, pues al final también ha cambiado, ¿vale? Veníamos de mucha metodología waterfall, ciclo de desarrollo tradicional y, bueno, pues al final ahora vamos a metodologías mucho más agiles con squads, scrum, creación de productos mínimos viables en un sprintero que a partir de ahí puedas ir iterando con el usuario final y puedas ir, bueno, hasta alcanzar esa, lo que sería la versión final. Y, bueno, también desde un punto de vista de nuevas figuras que aparecen dentro de ese ecosistema, no desde el punto de vista, o sea, ya desde el punto de vista de desarrollo, como comentábamos, pero también desde el punto de vista de la organización, ¿vale? Pues, oye, los que son los data owners, las figuras de CDO, que, bueno, orquestan y articulan toda esa información. Bueno, al final, desde un punto de vista de piezas, esto es un esquema muy sencillo, pero, bueno, al final lo que tenemos es muchas fuentes de datos, ¿vale? Como os decía, ya no solo internos, sino de externos y de tiempo real y de fuentes abiertas, necesidad de procesamiento, tanto en batch como en tiempo real, diferentes sabores, ¿vale?, en este caso de almacenamiento, desde bases de datos, no SQL para almacenamiento de datos en tiempo real, áreas de staging donde descargamos cierta información, hasta bases de datos históricas. Ya os digo que el ecosistema aquí es muy amplio y desde una perspectiva lo que se utilizan son distintas tecnologías un poco en función, ¿vale?, de esas necesidades de explotación que tenemos aguas arriba. Y luego también algo importante, ¿vale?, como puede ser toda la parte de Data Lab, que no dejan de ser entornos, ¿vale?, de configuración para los usuarios de negocio que les permiten, en este caso, pues, experimentar con esos datos, aplicar analítica y, bueno, pues, desde una perspectiva, ¿vale?, de análisis de información, el ser capaces, ¿vale?, de probar, ¿vale?, y de testar sobre todo ese nuevo ecosistema de variables. Como os digo, en la parte de explotación, bueno, pues, al final tenemos desde lo que podría ser el consumo más habitual, ¿vale?, o más tradicional de reporting y técnicas analíticas de exploración, hasta, bueno, pues, lo más novedoso, ¿vale?, desde la perspectiva más de analítica, como os decía, atacando a todos esos datos y desde la perspectiva de Data Lab, a incluso todo lo que sería esa parte más de canales y de appificación a través de servicios de datos. El Data Lab, ya os he introducido un poco ese concepto, ¿vale?, nosotros lo vemos como una capa adicional sobre lo que sería toda la parte del Data Lake, ¿vale?, y, bueno, pues, ahí aparecen conceptos como pueda ser la parte del notebook, que es un concepto muy orientado a Data Science y que, bueno, pues, desde un punto de vista web y con diferentes lenguajes pueden atacar y aplicar modelos a toda esa información. Como os digo, ¿vale?, dependiendo del tipo de organización, pues, puede ser que le des acceso únicamente a determinados datos, le puedes dar acceso a todo el universo de datos, pero sobre todo lo que se busca es flexibilidad, ¿vale?, desde un punto de vista de que sean entornos muy de experimentación que puedan, en este caso, jugar mucho con los datos. Aquí os poníamos dos ejemplos, ¿vale?, de cosas que estamos haciendo, ¿vale?, pues, por ejemplo, estamos en la Agencia Tributaria de Cataluña, donde, bueno, pues, en este caso sí que se ha hecho una implantación de un proyecto end-to-end, diseño de arquitectura, implantación de todo lo que es ingesta de datos, creación del Data Lake, explotación y tenemos un equipo también de Data Science trabajando conjuntamente con ellos, sobre todo para todos los temas de detección del fraude, ¿vale? Como yo digo, bueno, pues, al final, y os he copiado también un poco la noticia de prensa, donde, bueno, pues, sobre todo a nivel de retorno de inversión, ¿vale?, pues, está justificado, ¿vale? Dices, oye, con este sistema, solo aplicando a uno de los impuestos, en este caso de compraventa de inmuebles, se consiguió 170 millones de fraude, además, ¿vale?, pues, disponiendo de un modelo, ¿vale?, de acierto sobre el, bueno, ahora está un pelín por encima, más del 80% de acierto en cuanto a fraude. Y luego, ¿vale?, pues, otro ejemplo también que poníamos es el Bank Sabadell, que es un ejemplo diferente, ¿vale?, porque ahí lo que tenemos es un equipo Data Science que lo que está trabajando constantemente sobre los datos, tratando, ¿vale?, en este caso de identificar nuevos casos de negocio, ¿vale? Nace un poco como respuesta de conocer al usuario del canal online, ¿vale?, y termina, bueno, pues, pues, como ya os digo, aplicando diferentes algoritmos para la mejora de detección de los modelos de fraude, para mejora de los modelos de riesgo, incluso, ¿vale?, pues, aplicaciones de process mining, ¿vale?, es decir, tratar en este caso, ¿vale?, de mejorar determinados procesos analizando toda la información que se puede intercambiar dentro de la propia entidad. A nivel de estrategia y gobierno ya entrado, sobre todo, como os decía, ¿vale?, muy importante desde el negocio el para qué, ¿vale?, identificar un poco cuáles son esas oportunidades, casos de negocio y desde una perspectiva de TI, bueno, pues, sobre todo, hablar un poco de arquitecturas y cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí, por ejemplo, pues, estamos, cerramos recientemente un proyecto con Repsol, un poco para ayudarles también desde una perspectiva de cómo puedo llegar o a partir del proyecto de transformación digital que tengo en marcha, cómo puedo ayudarle desde una perspectiva Big Data a soportar un poco todo ese proyecto de transformación digital. Esta es mi última parte, voy muy rápido porque si no nos, ahora sí que nos vamos de tiempo. Dentro de Minsight, el año pasado, a principios del año pasado, se lanza una iniciativa muy clara, ¿vale?, y en este caso, bueno, pues, no somos una empresa de nicho, ¿vale?, somos una empresa muy grande y donde, de alguna manera, se estaba haciendo Big Data a distintos niveles. Lo que entendíamos es que dándole un poco una cierta entidad estratégica y integrando todas esas capacidades dentro de una única línea, pues, creábamos una línea de especialización que pensábamos era necesario y donde, de alguna manera, englobábamos todos los aspectos desde un punto de vista de tecnología, de analítica, de arquitectura, necesario para poder dar ese valor diferencial y, sobre todo, aprovechar todo lo que teníamos. Bueno, pues, al final aprovechamos eso como palanca de transformación digital, sobre todo el dato como activo diferenciador y, sobre todo, ¿vale?, desde un punto de vista del posicionamiento que nosotros podíamos tener en muchas empresas, ¿vale?, con lo cual, bueno, nos podía dar una salida. A partir de ahí, ¿vale?, pues, realmente creamos ese concepto tribu, ¿vale?, que es un poco el que, en este caso, os venimos a presentar. Lo que queríamos era crecer, ¿vale?, principalmente desde esa versión 1.0 que hablábamos hacia esa versión 2.0, sobre todo creciendo en diferentes iniciativas y, sobre todo, muy ligado a todos los temas de equipos y de personas, ¿vale?, que para nosotros, sobre todo en este aspecto, es un poco donde hemos puesto foco, también de cara a facilitar un poco ese crecimiento y esas necesidades que, desde el punto de vista de este tipo de profesionales que trabajamos en estas tecnologías y en estas problemáticas, pues, son muy demandadas, ¿vale? Os lo voy a contar en los cuatro pasos. Se definieron cuatro ejes principales de desarrollo. Por un lado, sobre todo, todo lo que está relacionado con diseño de una oferta y un discurso comercial diferencial, ahí os poníamos algunos ejemplos, ¿vale?, es decir, oye, cómo construimos arquitecturas, data hub y amplificación técnica para el ámbito seguros, cómo podemos, en este caso, construir plataformas analíticas para e-commerce. Estos, ya os digo, que son ejemplos reales, ¿vale?, es decir, son clientes, lo que tenemos por detrás, donde, bueno, pues, hemos definido un poco ese acercamiento más diferencial desde una perspectiva de cómo la tecnología puede ayudar, ¿vale?, en este caso a llegar, ¿vale?, como sería el tercer caso a todos los temas de omnicanalidad y customer experience, como pueda ser en temas como la banca digital o aerolíneas o incluso, ¿vale?, en este caso, un proyecto muy de I más D, ¿vale?, como pueda ser todo el tema de publicidad engañosa, ¿vale?, que estamos trabajando, en este caso, con Prisa. Desde un punto de vista del landscape tecnológico, pues, este era un poco el reto al que nos encontramos. Este no es un dibujo propio, es una fuente, Martak, y, bueno, ahí veis un poco todo lo que es el landscape tecnológico al que nos podemos enfrentar en este tipo de tecnologías, donde nos encontramos tecnología más o menos tradicional y un ecosistema nuevo de nuevas herramientas y nuevas soluciones que cada día, ¿vale?, pues, aparece una nueva. Evidentemente, no tratamos un poco de llegar a toda esa tecnología, pero sí, ¿vale?, pues, centramos y un poco el objetivo que ponemos encima de la mesa es, sobre todo, el focalizar, ¿vale?, en aquellas tecnologías que son más demandadas. Ya os digo que partimos de un punto de partida, ¿vale?, donde si me preguntáis, oye, pues, ¿sobre qué estáis trabajando habitualmente? Pues, hay mucha arquitectura open. No hemos comentado también que tenemos una plataforma propia a partir de productos open que también nos ha servido un poco para evolucionar dentro de este mundo y ver un poco cuál era también esa tendencia y que seguimos creciendo en torno a ella. Yo os digo, a nivel de distribuciones, pues, cloud era Horton y a nivel, sobre todo, también de nuevos players, todo lo que es relacionado con arquitecturas PAS, ¿vale? Pues, ahí están los Amazon, están los Microsoft, están los Google. Bueno, pues, al final es un poco un ecosistema de partida que nos permita, sobre todo, ir creciendo en cuanto a esa mayor demanda. Pero, sin olvidar, como os decía, ¿vale?, un poco el resto de soluciones o el resto de herramientas que, bueno, pues, poco a poco sí que van posicionándose en determinadas necesidades de negocio. Un tercer pilar, ¿vale?, eran todos los temas de formación, ¿vale? Es decir, el año pasado también pusimos mucho foco y lo que hemos definido ha sido distintos programas, ¿vale?, desde un punto de vista de adaptación para que determinados recursos internos se puedan o puedan girar hacia este mundo, como puedan ser los programas de inmersión. Todo lo relacionado con meetups, ¿vale?, realizamos meetups internos sobre diferentes tecnologías para que la gente pueda ir actualizándose, encuentros técnicos de todo lo que es el equipo técnico para compartir experiencias y también, ¿vale?, algo muy importante que es todo lo que es los escenarios o las rutas de formación. Hemos definido para cada una de las tecnologías y para cada uno de los perfiles, ahí podéis ver un ejemplo, donde dependiendo del tipo de perfil, ¿vale?, y el rol que vaya a desempeñar y un poco también el nivel, ¿vale?, que pueda tener, si es principiante o hasta ese nivel experto, donde aseguramos un poco a partir de todas esas formaciones que arreglamos dentro de lo que es nuestro catálogo interno hasta alcanzar todo lo que sería la parte de certificación, ¿vale?, esa parte de certificación y de acreditación la trabajamos también intensamente por dos cosas. Una, por una demanda, en este caso, de nuestros profesionales y, segundo, porque también desde un punto de vista de compromiso con los fabricantes, pues nos permite también tener una aproximación diferencial. Y luego, desde una última perspectiva, sobre todo, todo lo que es incorporar ese ADN, ¿vale?, que hablábamos en el carácter de las operaciones que hacíamos. Hay distintos planes en marcha, como os decíamos, pues gente que puede trabajar en otras unidades pueda de vez en cuando o empezar a participar en proyectos Big Data, ¿vale?, para poder adoptar todo este tipo de conocimientos. Tenemos también programas internos a través de lo que es nuestros portales colaborativos para que, bueno, pues la gente pueda aportar también dentro de esa comunidad. Lo que tratamos también es un poco de que todo el mundo que trabaja en este tipo de entornos, pues sea capaz, ¿vale?, en este caso, de utilizar las nuevas metodologías, de utilizar las nuevas herramientas, de que pueda también, ¿vale?, en ese caso, como os decía desde el principio, esa visión de activos o aceleradores, pues puedan generar y crear en torno a esa comunidad y, sobre todo, que tengan la oportunidad de participar en proyectos, ¿vale?, que puedan ser más de innovación, ¿vale? Ahí os ponía algunos ejemplos, como puedan ser, pues estamos utilizando imágenes satelitales, ¿vale?, también INDRA es muy grande y tenemos esa capacidad desde nuestra área de espacio, bueno, pues estamos utilizando imágenes satelitales para la detección del fraude, por ejemplo, en energía o estamos trabajando con la Agencia Espacial Europea para el enriquecimiento topográfico a través también de esas imágenes satelitales. También soluciones, por ejemplo, muy ligadas a todos los temas de Sport Analytics, ¿vale? Es decir, cómo aprovechamos un poco toda la información que se genera a partir de determinados deportes, en este caso, sobre todo, el fútbol, aunque estamos ya viendo esa aplicación a otros deportes, como pueda ser el tenis, bueno, pues sobre todo, pues de cara a incrementar la inteligencia de todo lo que es esa parte analítica o incluso proyectos, como poníamos ahí, de ciberseguridad, ¿vale? También es cierto que nuestra compañía, ¿vale?, pues tiene una componente muy importante relacionados con todos los temas de seguridad, control de fronteras, todo lo que es el registro del pasajero, que es un proyecto también que está muy en las noticias últimamente, pues ahí hay aplicación por nuestra parte de temas de Big Data, todo lo que es inteligencia policial a partir de información o todo lo que es análisis de vulnerabilidades en infraestructuras críticas o de sistemas. Al final, ¿vale?, todo ese equipo, ¿vale?, de Tribu, bueno, pues lo que engloba son diferentes perfiles y diferentes capacidades que, como veis, ¿vale?, y como decíamos al principio, lo que hemos tratado desde principios del año pasado hasta este momento, pues es englobar dentro de esa especialización de Tribu Big Data y donde, bueno, pues somos capaces en este caso de cubrir un proyecto end-to-end desde un punto de vista de, como decíamos, de proyectos de consultoría, más de gobierno, más de implantación, de arquitectura, de diseño o de explotación de datos. Y ya a partir de aquí, ya a partir un poco de esta entrada, damos paso a José Manuel que os cuenta un poco dentro de lo que son todos estos perfiles, pues cómo o de qué manera están dentro, englobados dentro del plan de carrera. Pues como comentaba Ignacio, ¿no?, o sea, dentro, habéis visto un poquito nuestro enfoque de negocio, ¿no?, lo que nuestros profesionales del entorno Big Data trabajan, etcétera, y, bueno, cómo está un poco todo esto asentado, ¿no?, esa trayectoria, esa parte más persona, ¿no?, dentro de la compañía, ¿vale? Aunque Recursos Humanos es un, como podéis imaginar, en una compañía como es Indra, es un ecosistema gigante, pero quizá vengo con los titulares más importantes y que yo creo que todo profesional que cuando empezamos a participar o participamos en algún contacto con otra empresa, pues, bueno, es quizá lo más importante o lo que primero que nos preguntamos, ¿no? Entonces, como podéis ver, son los planes de carrera, formación, condiciones laborables y el proceso de selección, más o menos cómo funciona, ¿no? Vale, aquí tenéis una visión, ¿vale?, de las tres carreras con las que los profesionales están, digamos, pues, trabajando, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tenemos, aunque iremos un poquito explicándolas alguna, alguna, ¿vale?, pero aquí tenéis esa visión, ¿no? Al final tenemos la carrera de BTC o la de Business Technology Consultant, tenemos BTO o Business Technology Operations y el Digital Specialist, ¿vale? Que con esta visión ya más o menos podéis visualizar o vislumbrar un poco cuál es la proyección de cada una, ¿vale? Pero para que tengáis el titular de cada carrera profesional, ¿vale? Nosotros entenderíamos tanto BTC como BTO, las carreras más de consultoría, quizá BTC en la que hay un impacto mayor comercial, más orientada al management, ¿vale? O sea, a medida que el profesional va creciendo en la empresa, en sus labores van orientándose a la dirección de proyectos, personas, actividades comerciales, mucha relación con cliente. Quizá la parte de BTO tiene un enfoque más consultor, pero más técnico, ¿vale? También, por supuesto, orientado a la gestión de personas, gestión de proyectos, etc. Y luego tendríamos el especialista, ¿vale? El Digital Specialist es un profesional experto realmente remarcable en algún entorno tecnológico y que, como podéis ver, comenzaría ya una carrera en la que nosotros denominamos como Senior Specialist, ¿vale? Esa es una persona ya que entra en esta carrera, ya tiene un recorrido remarcable, ¿vale? Como os comento, iremos tocando un poquito el detalle de cada una, pero podréis ver ahora mismo aquí diversos grados, ¿no? Que hay en cada nivel o en cada rol dentro de cada carrera, ¿vale? Esos grados, ¿vale? Al final son los grados de madurez, ¿vale? Que al final responden sobre todo a la consolidación de los requerimientos del rol, ¿vale? Es decir, como podéis ver, pues hay ciertos, por ejemplo, en la carrera de BTC hay cuatro grados en el análisis, en el consulta, ¿vale? Al final esto quiere decir que necesitamos unos primeros grados, hablamos de uno o dos, sobre todo de iniciación en el rol. Hablaríamos de un grado más o menos para la consolidación de los requerimientos del rol. Y un último grado, quizá, ¿vale? El que nos lleva ya a empezar a practicar requerimientos del rol siguiente, ¿vale? Un poco la preparación a la posible promoción, ¿vale? Entonces, cuando llegamos ya a ese nivel es el momento realmente de la promoción, ¿vale? Entonces, un poco porque tengáis la visión general y aquí empezamos un poco el detalle, ¿vale? Aquí tenemos un poco la visión, los poquitos puntos puntuales de la carrera BTC, ¿vale? Que sobre todo habríamos una carrera que es una carrera agresiva, ambiciosa, ¿vale? En la que el crecimiento de la persona llevado hacia esa parte de compromiso de proyectos, de gestión de equipos, innovación, proactividad, aptitud comercial, es lo que, digamos, denominaría esta carrera, ¿no? Aquí podéis ver individualizadamente los roles que son de esta carrera, ¿vale? Empezaríamos con el analyst, que estamos hablando de profesionales que acaban de terminar sus formaciones, profesionales que a lo mejor tienen de cero a dos años de experiencia, ¿vale? Y podéis un poco ver las características, ¿vale? Las que, pues, digamos que irían relacionadas con este tipo de rol, ¿vale? El consultant sería el paso siguiente, profesionales que hablamos ya de dos años a cinco años consecutivamente, ¿vale? Cada rol, ¿vale? Como podéis ver, si podemos prestar un poquito de atención, al final esta carrera, como os decía, tiene un paso ágil dentro de la compañía, es exigente, tiene evaluaciones de desempeño cada seis meses. El enfoque es esa actitud comercial, ¿vale? Ese perfil consultor, ¿vale? Es un poco el típico profesional que sería aquí, ¿vale? En la carrera de BTO, ¿vale? Es una profesión o es una carrera más orientada a la parte de resultados. Seguimos en el escenario de consultoría, ¿vale? Pero es un perfil de consolidación técnica, ¿vale? También un perfil proactivo que va a estar relacionado con el cliente, pero que tiene un componente técnico, ¿vale? Quizá de mayor largo plazo dentro de su trayectoria dentro de la compañía, ¿vale? Es una carrera que tiene un paso diferente, ¿vale? Nosotros entendemos que los profesionales que están en esta carrera requieren de una evaluación diferente, en este caso es anual, ¿vale? Porque consolidar ese aspecto técnico, tener ese contacto con el cliente, esa orientación a resultados, pues bueno, requiere de un paso que requiere algo más de tiempo en consolidar los requerimientos de cada rol, ¿no? Aquí veríamos, ¿vale? Aquí veríamos lo mismo, ¿vale? Un poco el recorrido, que a nivel de rol es idéntico, lo único que cambiarían serían los ciertos grados y lo que nosotros identificamos en cada rol, ¿vale? Al final, vuelvo a decir lo mismo, es una carrera profesional de consultor, pero con un enfoque muy técnico y su proyección, pues va orientada a ese escenario, ¿vale? Quizá no hay tal parte comercial como entenderíamos en BTC, ¿vale? Y aquí tendríamos ese escenario, que además cumple con muchos perfiles de profesionales que nos encontramos en el mercado, que se consideran consultores y que tienen ese perfil de consultor, pero a lo mejor hay ciertas partes, como es la comercial, que no entra dentro de su entorno, ¿no? O entra dentro de su actitud, así por lo tanto, esta carrera es un poco la que hemos creado, ¿vale? Para ese tipo de perfil profesional, ¿vale? Vale, aquí lo mismo, estamos hablando del profesional especialista, ¿vale? Es el profesional que realmente ya dentro de su entorno tecnológico es una persona que es reconocida en el mercado, con una experiencia ya remarcable, como veíamos anteriormente y veremos aquí, el perfil empieza a partir de un senior, ¿vale? Es decir, ya una persona, pues hablamos ya de rondando los 10 años de experiencia, en el que, bueno, pues como veis se le irán pidiendo que esta persona sea referente dentro de su entorno tecnológico, que participe en la innovación, que transmita el conocimiento a los equipos, ¿vale? Y que sea esa figura reconocida incluso por nuestros clientes, ¿vale? No necesariamente en este perfil esperamos competencias como es comerciales o como es incluso la gestión de equipos, ¿vale? Al final, como decíamos, es un perfil especialista tecnológicamente y que en su marco, ¿vale? En su contexto es el referente para el cliente, para la compañía y para las personas de su equipo. ¿Cómo funcionan estas evaluaciones? ¿Vale? Es decir, dependiendo de la carrera, ya lo hablábamos, tanto la parte de BTC como la de Digital Specialist, al ser unas carreras, entre comillas, agresivas, ágiles, pues tienen unas evaluaciones semestrales, ¿vale? En las que hay más grados, como habéis visto, ¿vale? En las que, pues, requieren de un seguimiento mayor, ¿vale? En el que se le ponen una serie de objetivos, ¿vale? Y el crecimiento es para ese tipo de persona con esa ambición, ¿vale? Las que son más anuales, pues son para la que hemos visto anteriormente como es BTO, ¿vale? Que es una carrera profesional de consultoría más orientada a la técnica, en la que entendemos que la consolidación de los conocimientos y requerimientos del rol requiere de algo más de tiempo, ¿vale? Al final, nuestras promociones, por así decirlo, van ligadas, evidentemente, a esas evaluaciones que se hacen, ¿no? Entonces, dependiendo un poco del nivel que nos encontremos, el grado de consolidación del rol, si empezamos ya a trabajar en funciones que requieren del otro rol, pues, bueno, más o menos ahí nuestro responsable... Hacemos una autoevaluación, nuestro responsable hace una evaluación y es donde se estudia dentro del marco, ¿vale? La posibilidad de promociones dentro de los roles que hemos vislumbrado antes, ¿no? Sobre todo, esto es un punto que me gustaría mucho tocar, ¿vale? Es la formación, ¿vale? Ignacio ya le ha dado un toque, ¿vale? Pero realmente en Indra gozamos de una herramienta, un eje central, que es la Indra Open University. Es una universidad realmente en la que está formada, y aquí lo vemos, por diversas escuelas, ¿vale? Tenemos la escuela de estrategia e innovación, transformación digital, liderazgo, excelencia comercial, proceso, eficiencia... Y tenemos una sexta, que es tecnología, que quizá más orientado a los detalles que no ha comentado Ignacio anteriormente. Entonces, nosotros, en estas escuelas, ¿vale? Si entramos en nuestro... cada profesional dentro de Mingsa y tenemos un itinerario formativo, ¿vale? Que al final no es más que entramos en nuestra, digamos, Indra Web, en nuestro portal donde está nuestro perfil, ¿vale? Y podríamos ver una matriz de doble entrada en la que tenemos las escuelas por un lado y nuestro rol arriba, ¿no? Y vemos que, dependiendo del rol en el que estemos y la escuela, nos proponen una formación, ¿vale? Una obligatoria y una recomendable, ¿vale? La obligatoria, evidentemente, son necesarias para ir adquiriendo los conocimientos del rol, ¿vale? Que nos permitan, a su vez, el poder desarrollarlo y consolidando ciertos conocimientos y ciertas habilidades que nos permitan seguir creciendo, ¿no? Y luego una recomendable, ¿vale? Que al final lo que nos hace es agilizar esa proyección dentro de la compañía, ¿no? Aquí, formación que nos encontramos, lo mencionaba, nos podemos encontrar un poco de todo, tanto en habilidades, como puede ser desde gestión del tiempo, team building, gestión de equipos, etcétera, a como puede ser incluso la parte de excelencia comercial, presentaciones a clientes, presentaciones de alto impacto, como son igualmente técnicas, ¿vale? Esa, digamos, en las cinco escuelas que os he comentado. Tenemos luego el escenario que más responde a la formación que, digamos, es el propio mercado, proyectos, operaciones, nos demanda, ¿vale? Es decir, aquí es donde nuestro responsable, digamos, nos propone certificaciones o formación concreta, porque, oye, hemos empezado un proyecto, como hablábamos antes, pues en Orange, en el que es necesario que los profesionales sepan de una herramienta concreta, ¿no? Entonces, a través de esta escuela, ¿vale?, se propone una formación que puede ser más individualizada, más concreta, pues orientada, como veis ahí, a la parte más de operación puridura o alguna certificación, etcétera, ¿vale? Entonces, como visión general, existe esa formación corporativa que nos lleva a habilidades y esa formación técnica, ¿vale?, que nos acompaña a lo largo de nuestra proyección dentro de INDA, y que va muy orientada, pues al rol en el que nos lo encontremos y que será fundamental para poder seguir promocionando y en nuestra carrera profesional dentro de Mingside, ¿vale? Condiciones laborables, ¿vale? O sea, es un poco poner la base, ¿vale?, sobre todo los recursos y el contexto de que el profesional a nivel legal y beneficios sociales, etcétera, pues tiene dentro de Mingside Indra, ¿vale? Es decir, Indra y Mingside está construido sobre el convenio de consultoría TIC, ¿vale? Es decir, que esto a través del BOE tenéis acceso, pero al final los titulares son el máximo de las 1.800 horas anuales con los que más o menos se reparten las 43 horas semanales, ¿vale? Nosotros el horario a nivel, como digo, legal, ¿vale?, porque luego el día a día es bastante más flexible, ¿vale?, tanto en la parte de clientes que es donde nos adaptamos a tanto en la parte de oficina, ¿vale? Pero bueno, más o menos las bases son, pues un horario de entrada y salida entre las 8 y las 9 de la mañana, salida entre las 6 y las 7, los viernes, julio y agosto en jornada intensiva y yo creo que es muy interesante sobre todo la parte de vacaciones, que tenemos los 22 días clásicos de consultoría más los 10 días de libre disposición, ¿vale?, que se compensan por las 43 horas semanales que se trabajan, ¿vale? Como digo, el tema de horario sobre todo es un tema que al final luego es flexible. En Mensaida hay muchísima orientación a resultados basada en la responsabilidad y al final si estamos en la casa de un cliente, pues nos adaptamos, pero si estamos luego en la oficina, pues está ese entorno, ese mundo flexible, ¿vale?, en las que si es necesario es posibilidad de trabajar en casa, con teletrabajo, incluso, etc. De hecho hay pilotos que se están creando ya de recursos humanos para oficializarlo, ¿vale? Todo profesional en Indra tiene un seguro de vida, ¿vale?, que está valorado en 3.000 euros y tenemos los beneficios sociales, ¿vale?, que nosotros le bautizamos como el plan reflex, ¿vale?, que entre otros productos, pues está el seguro médico con diversas compañías y diversas coberturas, el abono de transporte, tickets restaurante, tickets guardería, gimnasio, internet, o sea, hay múltiples, pero bueno, ahí están un poco los más demandados, por así decirlo. He de mencionar que esto, digamos, en Min생 no creamos paquetes retributivos compuestos, sino que tú de tu retribución, pues destinas a algún tipo de producto de este tipo la cantidad que más te interese para poder disfrutarlo y que me imagino, como la mayoría sabréis, como este tipo de producto está exento de IRPF, pues al final optimiza más tu salario, ¿vale? Tenemos, marco aquí el MyClub de Indra, ¿vale?, que es al final un programa, sobre todo, al ser un trabajador de la compañía, se tienen beneficios a nivel descuentos en viajes, en restaurantes, etc. Tipo Atrápalo y Dreams, etc. Descuentos que se tienen en este ámbito. Mencionar que MyClub es solo uno de los beneficios dentro de un entorno enorme, de los beneficios que puede ser ser trabajador de Indra. También hay muchas colaboraciones de voluntariado que hacemos con muchas organizaciones. Tenemos incluso eventos deportivos. Yo mismo participo en la Liga de Fútbol Interna de Indra. Hay campeonatos de pádel. Es decir, hay un mundo de ecosistema que al final, y es muy interesante, te permite la relación con otros profesionales que de otra forma no tendrías capacidad o oportunidad de contactar con ellos. ¿Cómo es el proceso de selección? Esto sería la base, por así decirlo. Tenemos una parte de pruebas, una parte de extremista técnica, que normalmente se hace con nuestros profesionales de negocio, la parte de recursos humanos y ya llegaríamos a la parte de incorporación o el onboarding. Es decir, esto puede, dependiendo un poco del momento, del perfil profesional, pueden cambiarse los plazos, las formas, y sobre todo las pruebas online van quizá más destinadas a profesionales junior que quizá los profesionales ya con un expertise diferente. Pero sí que es cierto que estamos ya implantando una serie de pruebas, por ejemplo, para la parte de Data Science, de un caso de uso, para que los profesionales puedan tener un tiempo en casa y desarrollarlo y hacernos una propuesta, y así nosotros también poder evaluar un poco la forma que lo ha hecho, etc. En ese contacto podéis ver el bufón genérico de recruitment.com, que es donde todos los profesionales de selección de recursos humanos estamos, y os pongo la web para donde podéis tener algo más de información también. Con todo esto, por mi parte, más o menos quería daros los titulares sobre la parte de recursos humanos. Como os digo, hay un mundo mucho más amplio, pero entiendo que estas son normalmente las típicas preguntas o dudas que solemos tener en este entorno. ¿Qué alternativas de trabajo para personas que viven fuera de España? A ver, desde una perspectiva, depende de la ubicación. Nosotros desde un aspecto de práctica, como te decía, tenemos responsabilidad global. Cuando digo responsabilidad global es que nosotros también somos los encargados, en este caso, de liderar todo lo que es la implantación de este tipo de proyectos en otras geografías. De hecho, tenemos personas localizadas aquí que actualmente están desplazadas en otros países trabajando con estas tecnologías, o incluso lo que buscamos también son personas localizadas en otras ubicaciones. Principalmente, en la actualidad, donde más volumen o necesidades podemos tener es en países latán o incluso en Estados Unidos, como foco principal sobre todo en los aspectos Big Data y Data Science. Y, como te decía, hay un poco abiertos, porque ya te digo que la complejidad en este caso de proyectos que podemos tener, pues damos servicio tanto a clientes localizados en otras ubicaciones como a clientes globales, que puedan tener aquí el centro en España, pero que sean globales, como pueda ser un BBVA, un Santander, o sea, todo lo que son organizaciones, en este caso, que puedan tener. Sí, quizá añadir yo de esa parte también, es decir, al final Indra es una compañía que está presente en 150 países, y operaciones de este entorno hay en muchos. De hecho, nosotros ahora mismo estamos involucrados en búsqueda de profesionales, tanto la parte de Latinoamérica, Estados Unidos, norte de Europa, o sea, que de por sí ya hay un campo en el que buscamos profesionales de fuera amplio. Pero incluso, es decir, la puerta está abierta a profesionales de cualquier país, que incluso se quieran venir a España, es decir, es algo que incluso realizamos bastante a menudo. Tenemos un departamento de movilidad que se encarga de las gestiones de visa, permisos de trabajo, etc., y es algo rutinario, es decir, que la localización del profesional que esté en otro país no debería de ser un contra, ni mucho menos, nos gusta, y creemos que nos enriquece que vengan profesionales de otros países y que nos traigan sus perspectivas. La segunda es posibilidades de trabajo, para los que llevamos poco tiempo en el máster y hemos hecho dos o tres módulos. Bueno, al final, dentro de los procesos de selección, pues tenemos un poco de todo, ¿vale? O sea, lo que te quiero decir, no es una cuestión, o sea, al final lo que buscamos son profesionales que quieran desarrollarse en este tipo de tecnologías. Evidentemente, pues hay mucha gente que nos llega, pues oye, estoy iniciando el máster y estoy en disposición de terminarlo tal. Nos llegan también profesionales que a lo mejor han hecho un máster y están a falta de entrega. A ver, yo creo que ahí, sobre todo, lo que buscamos son profesionales con ganas y que tengan, bueno, pues sobre todo el foco en este tipo de tecnologías, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues al final, si llegas con dos o tres módulos y no has tenido una experiencia previa en este tipo de proyectos o en este tipo de tecnologías, pues al final esa es un poco la experiencia que puedes poner encima de la mesa proyectando un poco lo que sería la finalización del máster. Así es, es decir, me reitero con lo que comentaba. La puerta está abierta a todo el mundo realmente, es decir, no solo la localización que sea un impedimento, ni mucho menos, es decir, nosotros estamos interesados en profesionales de mucho ámbito a nivel de experiencia, conocimiento, habilidades, etc. Tanto perfiles más junior hasta profesionales que puedan responsabilizarse de proyectos. O sea, que el hecho de que haya hecho ciertos módulos y tal, bueno, dentro del máster no es ni mucho menos un impedimento para que pudiésemos empezar una conversación y que estudiásemos posibilidades, ni mucho menos. Es decir, como decía al final, la puerta está abierta. Buscamos gente que si no tenemos, digamos, el enfoque fuerte técnico, buscamos gente que tenga otras cosas, unas habilidades, una actitud, ¿vale? Y que sobre todo ganas, ¿vale? De meterse en este mundo y querer caminar con nosotros, con los clientes y ofrecer este tipo de soluciones que os comentaba Ignacio. Bueno, la siguiente pregunta habla de posibilidades, ¿qué posibilidades hay actualmente para los que queremos desarrollarnos en el sector a partir de una beca o prácticas? ¿Se ofrecen prácticas o becas actualmente? ¿Se va a hacer en un futuro? Sí, sin duda. De hecho, Indra, para que te hagas una idea, contrata a unos 3.000 profesionales junior y en prácticas al año, ¿vale? El objetivo, de hecho, creo que este año está en unos 3.100, 3.200. O sea que todo lo que he dicho antes de la puerta abierta, para profesionales junior es todavía más, ¿no? O sea que realmente Indra es una empresa inmensa y que nos nutrimos mucho de profesionales que acaban de terminar sus carreras y ofrecemos un campo amplio de prácticas, o sea, trabajo con universidades, eso, hay un equipo entero de juniors de unas 10 personas dedicados solo a esto, ¿vale? Y como te comentaba, los números son aplastantes. Entonces, bueno, sí, sin duda, prácticas y posibilidades de este tipo hay sin duda. No sé si estáis en algún proyecto de Machine Learning, optimización de procesos de datos procedentes de SCADA. A ver, esto entiendo que es ámbito energía, ¿vale? En el ámbito energía, sobre todo, lo que se está haciendo mucho, o que tenga en el radar, ¿vale? De proyectos que estamos haciendo en el ámbito energía, sobre todo es con mantenimiento predictivo, ¿vale? Sobre todo, ¿vale? Pues en este caso estamos en un proyecto actualmente, no puedo decir el cliente, ¿vale? Es ámbito, una de las grandes, ¿vale? En este caso, energéticas españolas, que lo que hace sobre todo es mantenimiento predictivo en las plantas de aerogeneradores, ¿vale? Como algunos de los ejemplos. También ahí hay algún proyecto, ¿vale? Muy ligado más al mercado, ¿vale? Donde sí hay productos, en este caso, muy ligados a todos los aspectos de energía, donde se están aplicando toda la parte de modelización, en este caso, toda la parte de automatización de modelos y Machine Learning relacionado con la información también de Smart Meeting. Si tienes más interés, podríamos hacer un contacto y detallarte realmente esas experiencias, ¿vale? Siguiente, ¿no? Para un perfil joven, sin experiencia laboral concreta en Big Data, ¿solamente se asuma llegar a Indra por un contrato de prácticas beca? No, 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 ni mucho menos. Es decir, eso es una de las puertas. Es decir, al final nosotros tenemos muchas colaboraciones con universidades y siempre estamos, digamos, los chicos o los alumnos que están finalizando sus carreras, pues quieren hacer sus prácticas con nosotros. Y hay un, digamos, un programa muy, muy pensado para eso, pero ni mucho menos. Es decir, hay profesionales que empiezan desde junior con nosotros, con un contrato laboral, desde el minuto uno, sin experiencia, sin necesidad de convalidaciones, ni prácticas, ni becas, ni nada de eso. Sin problema. En el caso de estar interesado en participar en el proceso de selección, ¿tenemos que hacerlo a través del aula virtual del máster o directamente con vosotros? Bueno, nosotros el contacto lo tenemos con Ana. Es decir, Ana ha sido un poco la persona que hace de puente entre vosotros y nosotros. Aún así, aquí podéis ver en la diapositiva mi dirección de correo electrónico. En la diapositiva anterior incluso estaba la dirección de recruitment.mingsite.com, que ahí también podéis localizarnos. Al final, yo creo que siempre es interesante que sea Ana un poco el contacto entre ambos, entre vosotros y nosotros. Pero, bueno, aún así, ahí tenéis nuestras direcciones y es totalmente a vuestra disposición. ¿Habéis realizado algún proyecto aplicado? Al Lean Manufacturing enfocado a la mejora de optimización de procesos y costes. A ver, en cuanto a todo el tema de Manufacturing, hay una línea de especialización en este caso de Industria 4.0. Es decir, no hemos contado un poco toda la complejidad, pero en este caso hay un ámbito concreto al cual nosotros damos servicio dentro de Minsight, que son toda la parte de soluciones. Dentro de toda esa parte de soluciones hay una línea concreta de producto que se está trabajando, que es Industria 4.0, donde se está construyendo todo lo que sería ese porfolio de lo que serían las soluciones y donde se está aplicando, en este caso, bueno, sobre todo optimización en cuanto a todo lo que aplica a esa inteligencia dentro de la cadena de valor de optimización de Manufacturing y también en la parte de logística. También trabajamos ahí con uno de los grandes del sector de la moda en España, del cual tampoco puedo decir el nombre, pero os podéis hacer una idea, donde lo que se están aplicando son procesos de optimización en cuanto a todos los temas de logística. Con lo cual, bueno, pues en toda esa parte hay esas dos, y me suena también a, espera, ahí hay una tercera, que estaba ahora recordando, también en cuanto a temas relacionados con calidad en Manufacturing. Bueno, en este caso es sobre todo en una cadena de montaje de vehículos. Así que tenga en el radar. Bueno, en principio parece ser que no hay más preguntas. Pues si estamos, pues nada, agradeceros a todos vuestro tiempo y espero que haya sido de utilidad. Ha sido un auténtico placer. Como habéis visto, tenéis nuestro contacto. Ana está un poco encargada de ese contacto entre ambos, ¿vale? Pero bueno, estamos a vuestra total disposición y esperamos veros pronto.